No vale nada la vida Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Meleón Guanajuato La vida no vale nada Túpale cansados con abrazo Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del Cuinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del Cuinete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Vaga, no voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Yo sé que la vida es corta No más el recuerdo está El día que yo me muera No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme Nada, 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 nomás un puño de tierra Y tú que te creíste el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea tu ciudad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendiga tu caridad Ya ves que no es lo mismo, tan mal que ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y así te había tocado, nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste en corazón Sí señor, fallaste No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y así te humilles por ese gran amor Y así te había tocado, nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Fallaste en corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Por presumir A mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha Adolamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado Rugieron doce requince Allí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda les que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amor Conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura Te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro por Dios Que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver Hasta ver que mi llanto Ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo No volveré 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 Juro por Dios que me dirá, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado donde yo tu recuerdo ahogaré. No me amenaces, no me amenaces. Cuando estés decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. No me amenaces, no me amenaces. Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja y yo tengo dos haces. Porque estás que te vas, y 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 te vas. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar, dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, si vieras, si vieras, yo como te recuerdo será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, si vieras, si vieras, yo como te recuerdo será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres. Desespero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Jamás viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté, corté, solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fuera a mi manera. Tal vez lloré, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé, ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizá, quizá también dudé, cuando yo más me divertía, quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé, hoy sé, qué firme fui, y qué afronté ser como era, y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada, la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina, me quisiera hacer favor, de apagar su linternita, mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor, encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada, de los llanos de tepí, si no estás enamorada, enamorate de mí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Amapolita dorada, de los llanos de tepí, si no estás enamorada, enamorada de mí. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas. Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina. Llegó borracho el borracho, se fue borracho el borracho, del brazo del cantinero. Y le dijo que te toma, a ver quién se cae primero, aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo. Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno. Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, si vienes echando habladas, yo te contesto con bala. Llegó borracho el borracho, los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos. La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos, de pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo, mariachis y cancioneros, también salieron corriendo. Y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento. Y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena al viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó. Por todas las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. ¡Cantando no hay reproche que nos duela! Se puede bendecir o maldecir, con música la luna se desvela. Al sol se le hace tarde pa' salir. Ya no quiero tu amor, ya no te espero. Ya no quiero tu amor, ya no te espero. Quiero vivir, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Soy más que yo les toque antes bailar. Pa' de hoy en adelante yo soy mano. Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre galo No vuelvas que hasta a ti te haré Perder Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada detrás pase el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ay se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ay se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no hay Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Donde nadie nos juzgue A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día, un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Con lágrimas de mis ojos, mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Que falta me hace mi padre a cada paso que doy. Que falta me hace mi padre a cada paso que doy. Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Casi como dos amigos, recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo. Casi como dos amigos, caminos y más caminos. Con 2017 Yo siempre tengo en mi mente. El me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fue el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia en este triste cantar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Te solté la rienda Cuánto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquito y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por comas de vino ¡Qué coraje! Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba caballo ¡Qué coraje! Me daba conmigo Yo andaba descalzo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas de charro Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Yo como creído me equivoqué Que triste es mi vida Joven querida Ese álbum Yo lo jugué ¿Para qué quedo vida sin honra? Si malamente jugué Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten a un caguayqué Al borde amor me gustó Al borde amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía yo lo jugué Y todavía valor me sobra Hasta donde tú me aposté Si me matan en tus brazos Que me maten al chavo creer Albor de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos Que me maten al chavo creer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Ay, 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 ay Entre coppa y coppa Ya se acaba mi vida Llorando borracho Tu perfido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuesta lágrima Es una traición Traigo penas En el alma Que no las mata el licor Cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú tengas por qué llorar No más por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti No más por tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Se apiadan de mí Traigo penas En el alma Que no las mata el licor Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Mientras más borracho estoy Quiera Dios que a ti Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú tengas Porque Lloro Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Y en el último trago nos vamos Yo te juro que no encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo temblando de rabia, no volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedra que siempre chocamos Gota de agua que el sol resejó, borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo temblando de rabia, no volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Ay, 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 cariño mío, ríndete ya Ando volando bajo, mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, teniendo tantas mujeres Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa boquita tuya, me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza, que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar Yo pa' abajo no sabes mirar Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con sólo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer, sublime mujer Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque sólo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer Caballo Prieto Azabache Como olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo por educado y obediente Sabía que no me escapaba y sólo pensaba en la salvación Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron pide un deseo pa' justiciarte Recuerdo que me dijeron pide un deseo pa' justiciarte En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Ni voz de mando esperaste Te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de Mauser corriste a Azabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso Prieto Azabache no es de olvidarte nunca jamás Ni voz de Vader Ni voz de armored Ni voz de arvales Ni voz de estos pendientes Voy más a tu lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí. Fue religión, y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se ha de volver. En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas, te quise bajar. Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontrarás en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado, por un palomar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. La mamá de los pollitos Y yo no sé si tu amor es pastel con mermelada, sin saber que amor es de tu clase. Yo sí sé, los mando hasta Chihuahua. Ay vieja, álgame Dios te crees muy chicha. No llegas ni agua de calabaza. Yo sin saber que eras mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé. Gastando mi fierrada por beso. Y pa' mí que tú no vales nada. Cañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papel de china colorado. Descubritas que había bilé y dijiste aquí le hago. Te salió el tiro por la colata acá con Miguel. Además, habladora, no te calla ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada. Y pensé que era tu minifalda. Sin saber que estaba equivocado. Porque tú, tú ya sabías tu maña. La traigas escondida. En el brasier. Como en el rancho que se meten las monedas. Ahí metiste mis secretos, ingrata. Y ja, ja, ja. ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja. Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja! Permíteme que me carcajea aunque se me tuerce el belfo. ¡Ja, ja, ja! Mejor relárgate ya. Mujeres de tu clase las mando yo a volar. ¡Ay, mamacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinoles, vieja. No se puede repicar y andar en la procesión. Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada. Dios te va a castigar. Cuando te vi, te vi muy mal sentada. Y pensé que era tu minifalda. Si no usabas nada. Y sin saber que estaba equivocado. Porque tú, tú ya sabías tu maña. ¡Ay! Y ja, ja, ja. ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja. Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! Y ja, ja, ja. Mejor lárgate ya. Muchachas de tu clase las mando yo a volar. ¡Adiós, vieja! ¡Adiós, vieja! ¡Adiós, vieja! ¡Adiós, vieja! ¡Adiós, vieja! Se agacha y se va de lado. ¡Adiós, vieja! 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 Te mirarás mañana, querido amigo. Querido amigo, valía más mejor morir. Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema. Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta. Te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada. Y me dices que ese perro está loco que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia no le des otra pedrada. Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta, si te molesta. Si te molesta. Oh no, no volveré a cantarte. No quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser pureza de adeveras, en cambio yo me pierdo por cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Infiel en el amor, lo traigo de abolendo, rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, les doy mi corazón, tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Bohemio de afición, amigo de las parras, de noche mi timón navega sin amarras. El antro de lo peor me atrapa entre sus garras, si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, les doy mi corazón, tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy herido. Mi gusto es, y quién me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte jovencita. Mi gusto es, y quién me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, aunque me den de balazo, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Música Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Música Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés, aunque me den de balazo. Música Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Música Música Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés, hasta allá voy mi amor. Música Aunque me den de balazo, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Música Se me destroza el corazón en mil pedazos, me siento solo como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo, si ya no tengo las caricias de mi madre? Música Música Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Música Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre, sé que una madre no se compra con dinero. Música Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. No hay tesoro más valioso en este mundo, como la madre que nos dio el ser y la vida. Música Que su cariño nos ofrece hasta que muere, se llora siempre cuando ya se ve perdida. Música Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. Música De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque yo lo lloro tarde. Música Música Que se te quite ese orgullo mujer que tienes, de que te sirve vivir entre las flores. Música 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 Contigo, con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad